bienvenidos amigos del canal bueno se aplaza la vista que tenían prevista contra la fábrica de la tele para la semana que viene y es que por lo visto amigos amigas pues el hecho de que hubiera dos coincidieran dos juicios en el mismo día les ha servido para alegar que bueno aplazasen una de las vistas no la de chayo sino la otra que tenían pendiente y claro pero bueno realmente tampoco entiendo un poco tampoco entiendo muy bien el cambio porque es solamente un aplazamiento de una semana es decir que tampoco van a ganar mucho tiempo que no es decir bueno lo van a posponer para dentro seis siete meses y ya veremos cómo funciona la cosa sino que estamos hablando de de algo que de muy poco tiempo y aparte que muchísimas empresas por ejemplo voy a poner un ejemplo tonto no muchas empresas muchos trabajadores han denunciado a su empresa por algún conflicto laboral que tienen contra ellos y uno por ejemplo de oviedo otros de sevilla otros de madrid y la empresa el hecho de que tengan sea la misma empresa la que tenga un mismo juicio el mismo día con tres de trabajadores de distintos distritos de distintas provincias no significa que no pueda personarse de forma individual por cada jefe de cada distrito no de cada provincia entonces esto es un poco lo mismo no no entiendo el por qué se intenta aplazar algo que a lo mejor que pensaban que se iba a aplazar dos seis o siete meses un año o algo así no para ir poquito a poco intentando repensar un poco mejor la estrategia pero lo cierto y verdad es que al final pues bueno se ha aplazado entonces pues bueno poquito a poco ir informando pero lo dicho se aplaza una semana el de chayo no el otro vale así que nada amigo me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo